Somos el espectáculo innovador del momento, el team maniático Escuchas lo mejor del reggaetón Música creada para tu diversión Elaborada especialmente para ti A solas quiero tenerte Sigue bailándome, sigue disfrutándome Te voy a dar duro para la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotras esperamos? Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mía Y a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos todas las noches y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Qué rápido te jale pa' acá ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotras esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Todas las cosas que pasan por mi mente En mi habitación Mujer Yo andate Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote Tú calentándome Tú dices Tú calentándote Tú calentándote